La Universidad Municipal ha llevado a cabo una inversión de 106 millones 210 mil pesos para entregar 30 obras en beneficio de la comunidad, así como la adquisición de herramientas y maquinaria para diversas áreas del municipio. Lo anterior a través de la Dirección General de Obras Públicas, el Sistema de Urbanización Municipal Adicional, la Coordinación de Infraestructura Educativa y la Dirección General de Servicios Públicos. En lo que se refiere a la obra pública, se han invertido más de 90 millones de pesos para los 30 proyectos de obra, de los cuales 25 corresponden a proyectos de pavimentación y repavimentación, lo que representa más de 93 mil metros cuadrados de superficie de rodamiento intervenida. De esta forma, se entregaron cuatro obras de repavimentación con recursos del REPUVE en las calles Sorgo, Hermanos Escobar, Paseo de la Victoria y Pedro Rosales de León. Se entregaron 13 obras de pavimentación a base de concreto hidráulico con recursos del programa de presupuesto participativo en las calles Sierra Nevada, Cerro Tres Castillos, Cerro de la Silla, Calles Soneto, desde las 145 a las 156 Oriente. Asimismo, se entregó la calle Hidalgo del Parral, intervenida con recursos del programa de mejoramiento de vialidades. Mientras que suma, entregó las obras de pavimentación en las calles Yucan, Aira, Puerto Altamira, Gabriel Leiva y Armando González Soto, así como la repavimentación de las vialidades Rinconada de San Marcos y Hacienda de la Paloma. También se entregó a la comunidad dos trabajos de construcción de los parques Hacienda del Cortijo, Hacienda de San Carlos, Hacienda de la Peña y San Ángel. Mientras que la coordinación de infraestructura educativa entregó la rehabilitación del Centro de Atención Infantil 2. Por otra parte, la Dirección General de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Alumbrado, invirtió más de 3 millones de pesos para la instalación de 522 luminarias, 3,266 metros lineales de cableado y 24 gabinetes de control. Lo anterior permitió atender colonias como Altavista, Fraccionamiento de las Huertas, Oasis Revolución, el Eje Vial Juan Gabriel, la Calle Convento de la Cruz, la Prolongación Tomás Fernández, el Boulevard Independencia, las Torres, los Parques San Ángel y Pie de Casa del Granjero, San Carlos, Hacienda de la Peña y las Huertas. Así como más de 11 millones de pesos para la adquisición de herramientas, refacciones y maquinaria para la Dirección de Limpia, Dirección de Alumbrado y la Dirección de Parques y Jardines, incluyendo en el monto la rehabilitación del sistema de riego del Parque Chamizal. Sí, en Juárez el cambio ya se nota.